Restauranteros del bloque 3 de Puerto Marqués y prestadores de servicios acuáticos de esa playa marcharon sobre el bulevar de las Naciones hasta las oficinas de la promotora turística donde bloquearon ambos sentidos en demanda del pago mensual que reciben desde el 2012 por las afectaciones de la construcción de la Marina Puerto Real. No hay actividad económica, los restaurantes están caídos. Nos dijeron que para el día miércoles de la semana pasada no los iban a dar, pero hasta el momento no nos han dicho nada. Aparte de eso todavía no sabemos nada de la reconstrucción de los restaurantes, estamos en el olvido, no sabemos nada, se van a reconstruir los restaurantes y el recurso que lleven a los compañeros ya casi dos meses y no le han dado los recursos a ellos. La movilización generó un tráfico intenso en la zona diamante. Manuel Noriega, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.